Buenas tardes, señoras y señores. Primero, me gustaría también expresar mis gracias por tener la honra y ser invitada a este maravilloso ambiente y a este evento importante. Quizás también pueda empezar diciendo un par de cosas con respecto a lo que hacemos nosotros en CDFOP en caso de que no conozcan bien nuestra actividad. Bien, fundamentalmente lo que hacemos es recabar y proporcionar información sobre formación profesional y analizamos políticas y la investigación realizada y apoyamos el desarrollo de herramientas comunes europeas para que la formación profesional y su formación sea más comprensible y para que las cualificaciones sean más claras. Se trata de herramientas que todos los Estados miembros han acordado desarrollar y aplicar. Y en este foro lo que también quizás sea muy importante es que tenemos una junta que no solamente consiste en representantes gubernamentales, sino también en los agentes sociales, es decir, miembros de las asociaciones de empleadores y también de los sindicatos y ellos también han aceptado y también han acordado con las han acordado las prioridades sobre los temas en que trabajamos. También organizamos en nombre de la Comisión Europea una serie de estudios sobre aprendizaje a lo largo de la vida. Se trata de un área en que los agentes sociales, se invita a los agentes sociales a que participen y que colaboren con los miembros de nuestra junta para impulsar la participación de las personas que trabajan, con los representantes que trabajan en las organizaciones sociales, para ver qué se hace en otros países, cómo se abordan los distintos problemas y las distintas temáticas. Muchas de las cosas que voy a decir ya se han dicho esta mañana. O sea que tengo un doble reto ante mí, porque por un lado acaban ustedes de comer y seguramente sienten ganas de irse a dormir la siesta. Y por otro lado voy a repetir bastantes de las cosas que ya se han dicho. O sea que a lo mejor lo que voy a hacer es tratar de abordar el asunto desde un ángulo distinto y me gustaría que rápidamente mostrar las primeras diapositivas para luego poder centrarme en cuestiones que no se han abordado en este momento hasta ahora. Voy a centrarme en lo que se ha hecho esta mañana. Es importante que sepamos responder a las necesidades actuales, pero también tenemos que ir más allá y pensar más allá. En CDFOB ha realizado un estudio rápido junto con la presidencia sueca para ver qué es lo que han introducido los países en cuanto a medidas para formación profesional o ligadas a la formación profesional y con el fin también de responder a las necesidades a corto plazo. Si resumimos las actuaciones y medidas adoptadas, realmente, maravilloso parte de estas medidas han tenido como objetivo ampliar o mejorar las competencias, las capacidades para que la gente siga estando en sus puestos de trabajo. La mayoría de estas medidas han tratado de, digamos, cubrir las carencias de competencias actuales. En Chipre, por ejemplo, hay muchas personas que están reciclando en el sector del turismo, puesto que ahí hay necesidades de personal. Y lo que quizá también sea más importante para la gente joven y también para los más mayores es que se ha prestado mucha atención para complementar los oficios tradicionales, puesto que en muchos lugares empresas no podían ofrecer este tipo de aprendizaje y muchas veces las jóvenes tenían que hacer otro tipo de formación para complementar sus estudios. Entonces, de lo que se ha tratado es de compensar esas carencias de información que ya no existen. En general, en Europa, estoy hablando de la situación general, esto ha contribuido a amortiguar los efectos de la crisis en el empleo para que el empleo comparativamente sea más bajo. Es cierto que España ha sido uno de los países que más duramente ha sido afectado por la crisis y aquí la situación es diferente. Me gustaría pasar rápidamente por estas diapositivas. Esto ya se ha dicho esta mañana. Los puestos de trabajo que se están perdiendo no son necesariamente los que se consiguen. Estas son las cifras de pérdida de empleos y de creación de empleo para la Unión Europea. Y una de las cosas que se ha dicho también esta mañana es que no solamente hay que conseguir que la gente mantenga su puesto de trabajo en los sectores existentes, sino que también hay que poder ver qué es lo que va a ocurrir en adelante, en el futuro. Hemos hablado de la necesidad de ser capaces de ir más allá de la recuperación para elaborar estrategias de innovación y de cambio. Y la mayor parte de las cuestiones que se plantean en esta diapositiva se han abordado esta mañana. Pero también es importante señalar un par de cosas aquí. Hemos hablado de la necesidad de ser capaces de evaluar y reconocer las capacidades adquiridas en otros lugares y en el puesto de trabajo. También es importante que tener una cualificación o estar cualificado no quiere decir que eso se entienda. Es decir, no siempre el mundo empresarial conoce la descripción que ofrece el sistema educativo en cuanto a las cualificaciones que se aportan a los alumnos. Uno puede tener un certificado como electricista, y eso sí se entiende, pero hay mucha información que es necesaria. Y necesitamos también información para ver exactamente de qué estamos hablando cuando nos referimos a una competencia o cualificación determinada. Hemos mencionado también que las tendencias a largo plazo, y Mike ha mostrado estas diapositivas. Por un lado, nos hacen pasar a trabajos con una gran intensidad de conocimientos y que requieren personas muy cualificadas. Pero también se necesitan personas de cualificaciones medias, porque hay mucha gente que se está jubilando en esos campos, en esos trabajos, y tienen que ser reemplazados. También se ha dicho que necesitamos y que hay que elaborar, hay que ver cuáles son y prever cuáles son las necesidades futuras, y proporcionar formación en esos ámbitos. Y hemos estudiado en distintos países, pero hemos recibido pocas respuestas con respecto a la necesidad de distintos trabajos, o nuevos trabajos que, no tanto nuevos trabajos que surjan, sino trabajos que ya existen, como electricistas o fontaneros, que necesitan reciclar sus conocimientos. Esto yo creo que es cada vez más importante. Y la OIT creo que tendría que analizar esto más en profundidad para ver cuáles son las capacidades que se necesitan y las competencias que se necesitan. Un ejemplo en el que están trabajando los colegas, se centra mucho en la formación continua para formar a la gente en el empleo. Bueno, pues esto se puede hacer precisamente tratando de satisfacer esas necesidades que existen de empleos. No voy a hablar de los efectos demográficos, porque ya se ha mencionado, y también se ha mencionado la cuestión del desajuste. Brevemente, también hemos hablado de que las mujeres pueden utilizar su potencial para el futuro, cuando falten competencias en ámbitos a los que tradicionalmente las mujeres no se dirigirían, pero que sí que podrían ser aptas para ellas, porque las mujeres, en la mayor parte de los casos, están mejor cualificadas que los hombres, y la tendencia es así de a fin de cara al futuro. También se ha hablado del potencial de los migrantes o de las personas de origen de otros países, que provienen de otros países. No estoy hablando de personas que acaban de llegar, sino que estamos refiriéndonos también mucho a aquellas personas que han nacido en nuestros países y que son segundas generaciones de inmigrantes, que con frecuencia son personas que tienen menos competencias, y están peor cualificadas que los nacionales del país. Además, aparte del hecho de que Mike también ha comentado dónde está España, cuál es la posición española en términos estadísticos, que digamos que se ubica más o menos en la media europea, lo que también es importante aquí es que existe un punto de referencia en Europa, que es un 12,12%, y ese es el porcentaje que va a asumir el aprendizaje a lo largo de la vida el próximo año. Pero también tenemos otro punto de referencia, que es el 15%. O sea que, aunque a lo mejor esto no suene mal, yo creo que está lejos de donde nosotros tendremos que encontrarnos. Y lo que todavía es más importante, y también se ha mencionado esta mañana, es que seguimos teniendo mucha gente, es decir, una tercera parte de la población activa que está poco cualificada. Y entre estos hay muchas personas que realmente no tienen la oportunidad de acceder a posibilidades de formación. Nosotros tenemos, por ejemplo, 8,5% de los desempleados que han tenido acceso a una mayor educación en el año 2008, y entre aquellos que tienen bajas cualificaciones, solamente un 4%, por ejemplo, han tenido acceso a una posterior educación. Y lo que resulta también interesante, así mismo, es que hemos visto otras estadísticas en otros servicios que se han llevado a cabo, y nos preguntamos por qué la gente en sí misma quiere llevar a cabo ciertas acciones de formación, qué motivación tienen. Y aquellos que han accedido a ellos, la mayoría, realmente la mitad de los europeos, lo hacen para mejorar sus trabajos y para poder progresar en sus carreras y promocionarse. Por otro lado, cuando vemos los resultados de por qué las empresas que no dan formación, que no promueven la formación, y no tiene que ver con motivaciones financieras que ahora consideramos, bueno, están recortando esta formación por la crisis, etc. No, tal vez lo que es más llamativo que todo esto es que realmente comentaron que piensan que tienen la suficiente cualificación, y si no la tienen, si no tienen las suficientas competencias, lo que harían sería contratar a otras personas. Bien, en cualquier caso, las empresas que realmente proporcionan formación a sus empleados lo hacen a cabo de los servicios de formación profesional continua, con muchas ocasiones ofrecen más cursos a la gente, y cuando vemos esta formación en el empleo, tal vez sea un poco más baja. Por supuesto, eso son medias europeas, depende del país, del tamaño de las empresas, etc. Bien, de nuevo, para resumir también lo que se ha comentado esta mañana, el futuro ya está aquí, y las dos palabras que también hemos estado repitiendo de forma continua son previsión y flexibilidad. Si echamos un vistazo, o si recordamos lo que el señor Mike Campbell comentó esta mañana, no solo estamos hablando sobre mejorar las cualificaciones, sino ampliar y reforzar las cualificaciones que ya tenemos, y nosotros hemos acordado que hay que hacer una diferenciación entre jóvenes y adultos, y lo que tal vez es algo que nosotros vemos desde el punto de vista del desarrollo y de las medidas que se están tomando para afrontar la crisis, es que cuando hablamos del principio de flexiseguridad que se ha acordado en Europa hasta ahora, la parte o el componente de formación del principio de flexiseguridad se dejaba atrás con la crisis, tal vez se haya hecho un poquito más énfasis en ello, porque los gobiernos o las administraciones han intentado ayudar a este concepto de flexiseguridad aportando fortuación. Lo que realmente resulta tal vez interesante es que con frecuencia no se ponían demasiados esfuerzos al hacer que la educación y la formación se diese de forma reglada y más abierta para aquellas personas que están en una situación en la que tienen que combinar trabajos a tiempos parciales con la formación. Y la idea es que nosotros necesitamos ofrecer una educación profesional, incluso dentro de los locales reglados y en las situaciones establecidas, pero de forma más flexible para los trabajadores. Asimismo, vemos que en la formación de jóvenes, porque si vemos a los desarrollos generales en la formación educativa para jóvenes, existe una tendencia de diversificar los programas. Hay muchos países que tienen una larga tradición a la hora de hacer esto, pero hay una gran tendencia ahora para ofrecer distintos tipos de formaciones que dan lugar a niveles de cualificaciones similares o a las mismas cualificaciones para tener, por ejemplo, formación basada en la escuela, pero también para tener ciertos aprendizajes en oficio. Y en este aprendizaje basado en el trabajo, no solamente afecta a la formación profesional o a los niveles más básicos de educación, sino que también puede funcionar para niveles superiores de educación y para formación en el trabajo. También estábamos hablando sobre provisiones legales, de tal manera que podemos ver, bueno, creo que pueden ver aquí estas cuestiones claves que aparecen mencionadas y que reflejan básicamente las cuestiones que están trabajando ahora mismo en su país en cuanto a adaptar las provisiones locales. Han hablado sobre negociaciones colectivas, adaptar las capacitaciones o las cualificaciones. La cuestión es que tal vez que tengamos que repensar o reconsiderar, y he visto algunos comentarios esta mañana en este sentido, es si necesitamos o nos podemos permitir distintos sistemas paralelos para formar adultos. Esto nos lleva a Dinamarca, en el donde han integrado medidas de mercado laboral activo y medidas de formación profesional, reglada, y las han puesto bajo el mismo techo para poder gestionar la formación, de tal manera que haya o se pueda evitar la duplicidad de sistemas de cualificación que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que acaban dando las mismas cualificaciones. Hemos comentado esta cuestión anteriormente sobre las distintas capacitaciones, las cuestiones de qué competencias son necesarias. Necesitamos una mezcla de competencias o de cualificaciones más completa. No hay ninguna única receta para hacer todo. Depende del punto de partida, depende de la tradición del país, depende de qué manera se incluyen las competencias claves en la educación profesional reglada, las oportunidades que existen dentro del puesto de trabajo para aprender o para desarrollar mayores competencias. Así que podemos ver como ambos elementos en las medidas que ya han sido desarrolladas por los países para responder a la crisis, porque algunos países dedican la financiación pública especialmente a desarrollar competencias claves. Así que apoyan esto al apoyo a las empresas, a que la gente tenga la oportunidad de desarrollar sus competencias básicas. Por otro lado, tenemos ejemplos en otros países en los que ha habido un mayor énfasis que existen estas competencias claves para apoyar la educación profesional, las cualificaciones profesionales. Así que, como había dicho anteriormente, depende mucho de la actuación, pero lo que también es importante aquí es ver un ejemplo, por ejemplo, de Irlanda, en el que el foco principal no es simplemente formar a las personas en sus capacidades profesionales con que sean necesarias, sino también en certificarlas, y no simplemente certificarlas, sino integrarlas dentro de su marco nacional de cualificaciones profesionales, de tal manera que tengan el mismo valor que la que puedan recibir en instituciones regladas. Así que, básicamente, deberíamos intentar tener una política de calificaciones más holística, las cualificaciones evolucionan y los marcos de cualificaciones se convertirán en una realidad europea. Y lo que mis colegas descubrieron cuando vieron los desarrollos que habían hecho sus marcos nacionales de cualificaciones, es que hay cada vez una mayor preparación y tendencia para incluir todo tipo de cualificaciones dentro de este marco de certificaciones, digamos. Se ha mencionado anteriormente, creo que hubo una cuestión sobre formación inicial y formación continua, y es interesante ver que en algunos países no hablan nunca de formación inicial o de formación continua, hablan de educación para jóvenes y educación para adultos, porque, por un lado, las fronteras del aprendizaje y, al mismo tiempo, los desarrollos en los cambios tan rápidos realmente exigen que dejemos de pensar en educación y formación, nos vamos al trabajo, sino una especie de combinación, una combinación mucho más flexible y la combinación de distintos tipos de aprendizaje, tanto si es formación reglada, si se produce en el empleo, formación en el empleo, o en otro tipo de situaciones de nuestras vidas. Y lo que no ha sido mencionado hoy, cuando estábamos hablando sobre el reconocimiento, no es simplemente ajustar las capacidades que uno tiene al trabajo, al que se le ofrecen o a la demanda de trabajo, sino tener una evaluación formativa que le diga a la gente qué desarrollos posteriores tiene que tener. Tenemos en Europa unas herramientas que se están desarrollando para ayudar a documentar estas cualificaciones, para hacerlas visibles, para darle a la gente la oportunidad de mostrar, de concienciarse a sí mismos y a otros de las cosas que pueden hacer y de los conocimientos que tienen. Lo que es importante es que todos estos elementos, el asesoramiento, la documentación y también el dar a la gente la oportunidad de transferir el conocimiento que tienen. Es decir, que no tienen que partir de cero cada vez que entran en un programa de formación o de reciclaje, sino que se pueden beneficiar ya de las competencias que han adquirido anteriormente. Esto es cuando nos centramos en lo que la gente puede hacer y lo que la gente sabe más que si nos centramos y ha conseguido una licenciatura de una universidad en concreto o una institución de formación. Tal vez no tengan ni siquiera ningún tipo de certificado en absoluto. La otra cuestión que se ha mencionado hoy es la necesidad de informar y de motivar. Por un lado, ya hemos tenido un debate sobre hacer que las empresas y los negocios sean más conscientes y de trabajar con aquellos que son encargados del desarrollo de recursos humanos, porque necesitan información, necesitan apoyos para auditar las cualificaciones o capacitaciones de las personas, en cómo utilizar los mejores potenciales de las personas. Y esto nos devuelve a la pregunta de los cursos de formación o de la formación en el trabajo. No es una cuestión solo de desarrollar o de llevar a cabo cursos de formación, sino de los procesos de trabajo, de cómo organizamos el trabajo, en cómo dar a la gente tareas que sean motivadoras y que les promuevan o les animen a desarrollar sus competencias. Esto es importante incluso para aquellos que no tienen cualificaciones o competencias reconocidas formalmente y que a lo mejor se sienten asustados por volver a algún tipo de formación reglada o algo que les recuerde a la escuela, sino darles la oportunidad de mejorar a través del trabajo en equipo, a través de tutorías, ayudándoles los colegas. También vimos la presión esta mañana por parte de uno de los sindicatos y uno de los ejemplos del Reino Unido en el que los sindicatos se están realmente centrando en desarrollar lo que llaman learning reps, representantes de aprendizaje, aquellos que ayudan a hablar con la gente, especialmente a los menos cualificados, para intentar motivarles y ayudarles a desarrollar sus capacidades. Hubo una charla esta mañana que hablaba sobre los profesores y los formadores. Creo que es muy importante comprender la importancia de formadores y profesores, no únicamente a la hora de ejecutar reformas, sino a la hora de ponerlas en marcha cada vez más en muchos países. Y estoy segura de que, bueno, sé que su país ya tiene regiones autónomas o comunidades autónomas, que algunas de ellas, cada una con su currículum. Y en las regiones, las escuelas, junto con sus socios, con las empresas que están ya trabajando en el mercado de trabajo, están desarrollando currículums y estándares, de tal manera que los profesores y formadores están muy implicados en este proceso y necesitan ayuda y apoyo. Y el ejemplo finlandés, están intentando aumentar las oportunidades para los profesores en malos, digamos, colegios tener prácticas en empresas para intentar mantenerse al día con respecto a las necesidades auténticas de los negocios. Y además, crear asociaciones para ayudar a los formadores dentro de las empresas para formarles en todo tipo de cuestiones. La cuestión de la calidad y la cuestión del rendimiento, basándonos en la financiación y en cuestiones similares, ya ha sido cubierto esta mañana, por lo tanto, me voy a saltar esta parte. Si resumimos lo que ya hemos dicho, tenemos la idea de que si tenemos esta mentalidad más flexible, si vemos las cualificaciones de forma holística y si también tenemos un enfoque más holístico al asesoramiento, respecto a las tutorías, no hacerlo todo de forma separada, dar asesoramiento a las empresas, dar asesoramiento a los colegios, sino tener, digamos, una combinación, podremos ajustar mejor las cualificaciones con las necesidades de cualificación que hay en los empleos. Estamos trabajando muchísimo con los distintos países, con las reformas, en este tipo de desarrollos, y la crisis realmente puede ayudarnos para acelerar este proceso y para ejecutar lo que son proyectos que estamos llevando a cabo y el trabajo fundamental para hacer esto es la asociación. Y ustedes aquí hoy en día son una prueba viviente de lo importante que es asociarse. No estoy hablando de asociaciones habituales que vemos en ciertas medidas que los países han aplicado para abordar la crisis, no es simplemente la típica asociación entre sindicatos patronales. Hemos visto en algunos países unas asociaciones muchísimos mayores que incluyen, por ejemplo, a las universidades, donde incluyen los servicios de atención al desempleo, los servicios de empleo a organizaciones no gubernamentales, y los organismos de certificación, es decir, que cada vez hay más agentes implicados, la tensión habitual además y la complementariedad entre tensión y complementariedad entre autoridades centrales y regionales, en responsabilidades compartidas, de nuevo, la coherencia, la sinergia y los vínculos entre educación, en políticas educativas y en políticas de empleo son esenciales. También con las políticas sociales, si pensamos probablemente esto también funciona en su país, porque me acuerdo ahora mismo de un ejemplo que se daba en Portugal, en el que se estaba dando un apoyo específico a las familias para que se asegurasen de que los jóvenes se mantuviesen en el colegio y que no hubiese abandonos escolares ahora mismo debido a los problemas económicos que podían enfrentarse a las familias ahora mismo, incluso a una forma más flexible de tener esta educación, incluso a ayuda para tener ayudas para que alguien cuide a sus hijos o ayudas para que alguien ayude a los mayores, porque esto realmente puede ser un problema para que las mujeres puedan participar en este tipo de acciones formativas. Así que lo mejor es tener un enfoque más abierto, más amplio, de tal manera que no abarremos las cosas una por una. Finalmente, hay mucho trabajo que se está realizando actualmente en la Unión Europea, hay mucha premura para hacer todo debido a que la crisis nos aprieta y tenemos que ver y tener que hacer visible lo que la gente puede hacer, las calificaciones que ellos poseen. Esto es útil cuando quiero ayudar a la gente, cuando quiero validar las competencias que poseen, la necesidad de incluir los certificados en un marco de cualificaciones nacionales, hacer un marco de cualificaciones europeas, cuando hablamos de la gente cambiando de país o mudándose a otros países y tenemos que tener calidad, tenemos que asegurar la calidad de la educación. Las cosas ya existen, no tenemos que reinventar la rueda, simplemente tenemos que colaborar y de forma colaboradora intentar mejorar y desarrollarlas mejor y ejecutarlas y llevarlas a cabo. Y con este tipo de no necesitamos reinventar la rueda, con esta frase me gustaría concluir y espero haberle dado una pequeña visión general de las medidas que se están tomando y tal vez las medidas que se merezcan la pena continuar en el futuro. Muchísimas gracias.